1, 2, 3 Ok, uh, no No, no, es que le has cagado, es que había un arquero Ahí, había un arquero, puto de mierda Como es que había un arquero ahí Ay, que me cago, que me cago, pues échatelos Encima, échatelos encima, que Que, 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 nos van a matar, nos van a matar Y bueno chicos Estamos en otro mapa de Minecraft Es de la 1.8, es de aventuras Bueno, se llama Diminutos 2 Es una chulada de mapa, hecho por Killer Creeper 55, está en la descripción del video Para que chequen el trailer, y chequen su canal Y bueno, pues Estaba jugando al Continents 2, pero bueno La verdad que este me gustó Más en parte, lo había jugado bastantes veces Más de unas 6 veces, ya le domino un poquillo más Y la verdad que quise subirlo al canal Porque la verdad que estaría bastante padre Ahora estoy un poco enfermo de la voz, por si me notan Pero bueno, para saber, que es lo que quieren Ver de gameplay, si quieren que continúe Con Continents 2, o con esta serie Diminutos 2, la cual está bastante Bien, y bueno, pues tenemos Las normas, y son varios retos Eso se hace, bueno, sobrevive como puedas Eso significa que puedes romper lo que quieras Excepto los carteles de retos No jugar en pacífico, activar las partículas Y completar los 15 retos, así que bueno Vamos a añadir todo ese rollo de las partículas Porque bueno, aquí tenía una de Partículas de pociones desactivadas No sé cuál vivió Calidad, bueno, era en Difícil, ok? Bloqueado en difícil Porque nos gusta hacernos los machotes Así que bueno, ahí está Vamos a hacer difícil Y desactivar nubes Bueno, yo veo que están desactivadas Ok Contador de muertes Todo el rollo está aquí Y aquí estamos, venga Una presentación bastante bonita Tenemos los carteles de retos Que bueno, pues tenemos que estar completando Criar 5 vacas Criar 5 pollos 6 cerdos Y bueno, pues son varios Ahí están Oh, mi Dios Es que esta plataforma es bastante troll Vamos a bajar Y bueno Pues como digo, estoy bastante enfermo Y me cago en todo Me cago en todo ¿Se escucha medio rara mi voz? Bueno, pues es eso Es eso Ok Entonces bueno, aquí tenemos los retos Y pues ¿Por dónde empezamos? Bueno, tenemos varias cosillas aquí Que son las islas Que están bastante molonas O sea, tenemos al gato Tenemos aquella isla de allá Tenemos los conejos Bastante violables La verdad que quiero llegar para allá Y bueno, pues la caída Significa perder todos los ítems Así que hay que tener bastante cuidado Porque Como va progresando la serie Pues podemos perder las cosas Y bueno, pues estaría Bastante malote que eso pasara Sería terrible Así que bueno, quitamos esto Vamos a poner aquí una rama De estas para no caer En caso de que queramos darle vueltas Tenemos un montón de cosillas Y bueno, pues Estaremos yendo a las islas Me gustaría empezar por el gato Ya que bueno, el gato es la tradición Como yo ya lo he jugado varias veces Es correcto Pero es para empezar a entender más el mapa Porque era La verdad, la primera vez que lo jugué Pues bueno Me mataron Así bien fácilmente Y bueno, vamos para acá Primero al gato Ya que ahí arriba Hay un montón de madera Pero Hay una parte oscura Y queremos evitar eso Ok Que si he pasado el mapa No, no lo he pasado Le he dejado Como por Bueno El último que he llegado Es hasta ahí Ok Pasando por aquí Por allá Por allá Y para allá ¿Ya llegan a otras partes? No La verdad que yo quiero dejarme la sorpresa Para el gameplay La verdad que estaría bastante bien Aunque bueno Ya la he avanzado en parte Pero bueno Que más maderita chicos Esto nos va a servir bastante Ya que La madre aquí Igual No es muy escasa Pero la verdad que sirve bastante Porque bueno Es la materia prima Y bueno Pues que he estado haciendo estos días No he subido videos ¿Por qué? Porque estoy subiendo Bueno Estoy haciendo Un video animado Algo así como una machinima De Minecraft La cual está bastante bien De hecho está inspirada En otros videos De otras personillas Que dejaré en la descripción Del video Cuando lo suba Entonces bueno Pues de aquí está ¿De qué va? Oh mira gatos Es que estos son trolls Estos Te pueden tirar Ok No lo pueden Venga gatitos No sé por qué Estos aparecen Ok Entonces como digo Pues es una animación La verdad bastante bien Es una idea Que se me ocurrió de repente La he estado manejando Ahorita llevo apenas 50 minutos del video 50 minutos 50 segundos del video Y procuro Bueno estoy procurando Que sea más o menos largo Unos 4 minutos de duración Ahora está bastante padre el video Ojalá que ya casi O sea que ya mero Lo pueda subir No sé si lo subo Para la siguiente semana O para esta semana Quien sabe Porque ahorita estoy jugando Este gameplay Ok Mira que aquí estaba así Bueno hay un esqueleto ahí Hay otro esqueleto Uy Creo que mal educado Mira que cabrón Ok Boom bitch Y bueno pues como digo Aquí hay que iluminar Porque bueno aquí Cuando se llena de creepers Bueno vale Afardar con todo Entonces como digo Pues el video está bastante bien La verdad está me ha sido Bastante padre Es una idea bastante original Es diferente A lo que he subido en mi canal Ok He hecho algunos video Que no son gameplays Son así como tipo comedias Como la de los conejos Como cuando hago recopilaciones Pero este está bastante diferente Lo voy a subir en dos idiomas En español y en inglés Porque la verdad Siendo sincero Creo que tendrá más pegue La versión en inglés Que la de español Por el motivo de Ay dios no fui por madera Por el motivo de La cantidad de personas Que juegan Minecraft En Estados Unidos O que hablan bien inglés A las personas que hablan en español Y es porque bueno Es que el inglés Es un idioma universal Así que me quiero animar A hacer el video En ambos idiomas Ya que no tiene voz O sea Es por eso que digo Está inspirado En otros videos Porque son como tipo Machinimas Donde usan textos Que aparecen en pantalla Reflejando lo que dice El jugador Y va a tener Bastante humor Va a tener bastante humor Espero que les guste Como digo Pues la siguiente semana O puede que a finales de esta Yo que a finales de esta no Porque creo que es poquito tiempo A veces llevo 50 segundos Y lo estoy haciendo solo Ok Ese es otro factor Lo estás haciendo solo Y la verdad que es algo complicado Cuando lo estás haciendo solo Ya que Pues no tienes ayuda No tienes compañeros Tengo que usar mods Para lograr las cosillas Que usaría con otra persona Entonces bueno Pues primero que nada Aquí lo más básico Que vamos a hacer Son las camas Porque la verdad que Son bastante necesarias Y bueno Espera Lo mío Que me siento terrible De la garganta Ahí está el gato troll Como digo Me siento terrible De la garganta Y bueno Es que ya he echas para allá Así que vamos para allá Vamos para el gatillo Tenemos espada Así que no No lo podemos liar Ay me dan ganas Esto sería Pero me necesito contener Me contengo Me contengo Ok Y bueno Pues jugarla solo ¿Por qué la estoy jugando solo? Ok Porque la he podido jugar Con compañeros Y es que bueno Es que me gustó muy sensible Oh dios Oh dios Oh dios ¿Qué por qué la estoy jugando solo? Bueno Porque yo lo he jugado Con Yami Sam Yo lo he jugado Con varios amigos Pero por alguna razón Bueno pues Los tiempos En los que podemos grabar Y todo ese rollo Pues no se sincronizan Bastante bien Por ejemplo Cuando quiero grabar videos Con Debo Bueno Tenemos bastantes problemillas Con eso del tiempo Y todo ese rollo Y es que Me lo he estado jugando solo Me lo jugué solo este mapa También en parte Y le he avanzado más Que cuando lo juego en equipo No sé Como que me concentro más en parte Como que tengo la mente Más aquí enfocada En el gameplay Y bueno Pues no cometo tantos errores Porque cuando juego Con amigos Es como Te sientes más libre Y pendejas más Y está bastante bien De hecho queda bastante bien Para los videos Pero bueno Pues no funciona en parte Y bueno pues Qué cosas ¿No? O sea Oh mi dios Vi que ese creeper Está ahí arriba Es que miren Se lo ponen desde aquí Parecía que era un creeper Encima del gato Y madre pues Mi voz Se está corrompiendo Se está volviendo De demonio Y que Pues que yo me recupero Muy fácil de las enfermedades ¿Ok? No soy de esas personas Que duran O enfermo todo un mes Así que no hay problema Y bueno pues Ya estando aquí Pues que les puedo decir Que lo malo Es de que bueno Que no he volvido del gato ¿Ok? Pero por alguna razón Se me volvió a pulsar El botón de play Para grabar Y estaba hablando Como idiota A la cámara Y bueno A la cámara no Estaba hablando Como idiota En el gameplay Pero no se grabó nada Así que bueno Pues en qué nos quedamos Bueno pasamos de ahí Agarramos por acá Y dime mis consejos Primero que nada Que siempre hay que tener un cofre Y ese gato Es que tiene turbo Entonces bueno Como siempre Pues el consejo Es tener un cofre A la mano Porque bueno La verdad que En este mapa Pues si es hardcore Y todo lo que le pongas Porque bueno Estás haciendo puentes A los skywars Y pues las caídas Significan perder El inventario Entonces bueno Pues puedes activarla De equipo inventario Ok está bien Pero bueno Eso es para Para maricas Entonces bueno Pues nada No es cierto Chiste de que se puede activar Pero bueno Esto pierde la esencia Dificulta del mapa Como digo Pues aquí estaría Pues guardar Todos los ítems Que quedan de sobra O sea Por ejemplo Pues requiero bloques Ok Yo pues llevo madera Y llevo pues Dos de carne Porque ahorita No tengo hambre Llevo antorchas Y llevo solamente un hacha Y esto de aquí Bueno lo dejo intacto Y también pues Hacerte la cama Es que la cama es básica Porque pues de noche Hay arqueros Te pueden tirar fácilmente De los puentes Y bueno pues Creepers explotan las islas La verdad que Se hace un desmadre Así que bueno Es mejor Prevenir Es mejor prevenir Ok Entonces bueno A ver si no me mandan Por decir eso Ok Pues el otro El otro objeto importante De esto Sería la Pues el pico Ok Pico pues es básico Para todo Y aquí bueno Nos va a servir Para destruir spawners Ok Es deshabilitar el spawn Es deshabilitar el spawn Y esto lo logras Pues con luz Con lucecita Pues es que esta luz Llega por ahí Y con que haya una cantidad Pequeña de luz Bueno el spawn El spawn rate Pues baja bastante Y hay que tener cuidado Porque la verdad que Si lo liamos Caemos y nos violan Allá abajo Nos violan Así que bueno Ya la tenemos Y bueno Pues que hacer aquí Ahí Y bueno Necesito que se alejan de ahí Ok Una, dos, tres Ok Uh, no No, no Es que la has cagado Es que había un arquero ahí Había un arquero Puto de mierda Como es que había un arquero ahí Ay, que me cago Que me cago Pues échelos encima Échelos encima Que 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 nos van a matar Nos van a matar Nos van a matar Por liarla Ilumina la spawner Aunque sea Ilumina la spawner Y ya te quitaste esa cosa encima Te quitaste esa cosa encima Me va a matar al esqueleto 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 Ahí, la tenemos Tenemos chicos Matamos al esqueleto No, quita la antorcha No, quita la antorcha Madre, madre Pero, ¿por qué quita la antorcha? Ay, ponla ahí Ponla ahí No, no, no No, no No, no Come pastel Come pastel Uy No Ah, ah, ah Y si la puedo lograr Si la puedo lograr Si la puedo lograr No, aléjate 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 No, no, no No llegues por ahí No llegues por ahí Ay 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 Ay, oye Se transformó en en Ay, ok Y la libra La, la libramos Ay No, no, no Espera No mames No Mátalo 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 Quítate de ahí Quítate de ahí Nomás hay una antorcha Ok Hay que recuperar vida Pero, bueno Aquí tenemos esto Ok Ya está Hay que destruirla Ok Sí Sí Ah, le hemos logrado Chicos, le hemos logrado Uh Es que bueno, dije yo Pues si me subo Bueno, caigo ahí encima Pongo bloques Desactivo las spawner Con las antorchas Llegó el esqueleto troll No lo había visto y Oh Dios La tenemos chicos La primera isla dominada Quitamos galletitas Para celebrar Y un montón de camas Bastante bien Que esto Esto no sé por qué Me es como que Agarra o no agarra Esto lo voy a dejar aquí Por si Necesito para después Porque las galletas No son muy útiles Que digamos Y bueno Pues aquí podemos Hacer una salida Ahora se me ocurre Hacer un puente Y poner las escaleras Ya que eso de Pues hacernos algo así Como una escalera Manual Pues no viene al caso Ok Entonces vamos a dejar Esto aquí Y después Hacemos la escalera Hombre Pero bueno Tenemos la primera isla Dominada Jojo Así que podemos Bueno La verdad es que sería bueno Aventar las escaleras De una vez Con esta madera de aquí Porque sí que nos va a hacer falta Ok Entonces tenemos esto aquí Y vamos a hacer esto Palos Hombre Palos A palo A palo Ok Una buena cantidad de escaleras Para subir Y dominar al gato Bueno Con esto Basta para subir Por el murrumiado Y bueno Aquí bajamos Y por aquí Bueno pues No importa la caída Ok Necesito conseguir más antorchas Para deshabilitar La zona de spawn aquí O al menos Quitar un poquillo más de bloques Para que ilumine Por otras partes Ya que bueno Se va a poner Feo Si spawnea un monstruo Allá abajo Y yo llevo Todo confiado Pensando que no hay nadie Allá abajo Así que la tenemos Ok Ok ya está Hombre pues Esto queda bastante bien Ya estamos al murrumiado Dominado Jojo Hop hermano Es que vamos a bajar por aquí Vamos a agarrar la lana Porque igual Todo bloque de construcción aquí Bueno No está de sobra Nunca está de sobra Porque nos ahorramos gastar madera La cual nos puede servir Para otras cosas Y los cakes Bueno pues eso Tenemos que dejarlos aquí No los podemos quitar Así que subimos Y bueno Vamos a quitar esto de aquí Y dar por terminado El primer capítulo De la serie De esta serie De minutos 2 Ya que bueno Va a estar intensa Y no lo digo Solo por las pendejadas Que pueda llegar a ser Como ese tipo De meterme ahí En pleno de la nada Y que Quieres activar el spawner No no Si no por conseguir Más monillas Y monillas Bueno monillas Eso no existe Más monas Que puedan llegar A ocurrir en el mapa Porque la verdad Tiene bastantes sorpresas Ok Tiene bastantes sorpresas Yo no diré nada Trataré de fingir demencia Para que todo sea una sorpresa Ok Así que bueno amigos Espero les haya gustado El videito Like y suscribir Para más de Diminutos 2 Y elijan entre Diminutos 2 O Continents 2 Para que haga Haga una serie En el canal Y que al menos Complete un mapa De aventuras Porque la verdad Que no he completado Ningún mapa de aventuras De hecho todos los que Termino queriendo hacer Los abandono Igual con el Continents 2 Ya estaba a punto de pasar Así que bueno Hagan una votación Y pues nos veremos pronto Un saludito Y hasta luego